¡Hola de nuevo a todos! ¿Cómo lleváis el principio del veranito? Hoy os traigo una receta fácil, rápida y fresquita para esta época del año. Espero que os guste y os animéis a hacerla. Ingredientes Lonchas de friambre de pavo Palitos de delicias de mar Lata de atún Huevo Aceite Sal Mayonesa Preparación Hacemos una tortilla francesa finita, redonda y la reservamos. En un bol ponemos el atún desmenuzado, los palitos de delicias de mar y la tortilla, ambos muy troceaditos, y la mayonesa. Lo mezclamos todo bien, ponemos las lonchas de fiambre de pavo, las rellenamos con esta mezcla, lo enrollamos y listo para servir. Como os he dicho es un plato fácil y fresquito para este tiempo. De calorcillo y que se puede hacer con antelación. Espero que os guste, ya me direis. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.